A partir del lunes 3 de febrero, se busca dar inicio a las sesiones ordinarias de parte del Consejo Municipal, en donde se tienen programadas diferentes fechas y horarios para que la comunidad docañera pueda acudir al recinto de la Corporación Edilicia y de esta manera conocer el trabajo de que se viene desarrollando por parte de los concejales y las secretarías de la Administración Municipal. El cronograma quedó organizado de la siguiente manera. 5 de febrero, Secretaría de Vías e Infraestructura. Para el 6 de febrero, la Unidad Técnica Ambiental y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. El 7 de febrero, la Secretaría de Planeación. El 10 de febrero, Secretaría de Gobierno. 11 de febrero, Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. El 12 de febrero, Secretaría de Desarrollo Humano. El 13 de febrero, la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Hacienda. El 14 de febrero, la Secretaría de Movilidad y Tránsito. Y para el 15, Secretaría General.